A eso es lo que asciende la fortuna de Marco Antonio Solís el Buki. Una noticia que provocó moción entre el público mexicano fue el anuncio del regreso de la agrupación Los Buki, encabezada por Marco Antonio Solís, quien después de 25 años de ausencia, dieron a conocer su gira en México, iniciando en Tijuana y finalizando en el Estadio Azteca. Es importante decir que el año pasado tuvieron una de las giras más rentables por Estados Unidos, gracias a su bardo trabajo en la música, además de invertir su dinero en negocios como un hotel, una marca de salsa y un café gourmet. Según el portal Celebrity Network, Solís cuenta con 10 millones de dólares, además de que el costo para contratarlo para un show privado es de 400 mil dólares, algo así como 8 millones de pesos mexicanos.